Hola amigos, soy DamaSomicWeb, es la cocina de Masito, y hoy os traigo una receta súper fácil. Un magro de cerdo con salsa de tomate casera, que es una maravilla. Además, el magro no lo frío. Si quieres ver cómo lo preparo, no te pierdas el vídeo porque empezamos. ¡Al lío! Para hacer el magro de cerdo, vamos a poner abundante agua a hervir. Vamos a echar un poquito de sal y vamos a añadir nuestro magro de cerdo cortado en cuadraditos. Así, del tirón. Lo vamos a tener cociendo a temperatura media, aproximadamente media hora, 40 minutos. Así que de primeras el fuego a tope y cuando rompa de nuevo a hervir, lo pondremos a fuego medio, a 6 sobre 9 que tiene mi intuición. Mientras que tenemos la carne cociendo, vamos a hacer la salsa. Echamos un poquito de aceite de oliva virgen extra. Añadimos la cebolla que tengo cortada en juliana, el pimiento verde y el pimiento rojo partido también en cuadraditos. Añadimos también los dientes de ajo, un poquito de sal y a temperatura media lo vamos a pochar todo. Tenemos que hacer un sofrito que esté bien pochadito. Así que no tengáis prisa. A temperatura de 5 o 6 sobre 9. Y mientras que pochamos todo esto, vamos a ganar tiempo e ir pelando los tomates. Y esta parte es tan sencilla como no vamos a quitar ni la piel ni nada. Lo partimos en 4, 8, 6, 12 en los trozos que queráis. Y cuando los tengáis así partidos en trozos, los vamos a echar a un cuenco. Y cuando tengamos el sofrito ya casi casi pochado, que está prácticamente hecho, fijaros como ha cambiado el color de la cebolla. Se lo vamos a agregar al cuenco del tomate. Así lo que vamos a conseguir es triturar el sofrito. Así los niños no se van a encontrar tropezones y no van a poner pegas. Si os gusta con los tropezones como a mí, no hay ningún problema en que lo dejéis en la sartén. Eso sin problema, trituráis el tomate sin el sofrito y ya está. Pues ahora lo que vamos a hacer es triturarlo todo. Una vez que tengamos todo el tomate triturado, se lo vamos a añadir de nuevo a la rustidera. Agregamos un poquito de sal. Vamos a poner una temperatura de 5, 6 sobre 9 que tiene la inducción aproximadamente. Y lo vamos a cocer hasta que reduzca bastante el agua que tiene el tomate. Eso sí, si no queréis que el tomate salga volando, le vamos a poner una tapita. Y que se cocine más o menos el tiempo que va a estar el magro cocinándose. En torno a los 30 minutos, 40 o una cosa así. Fijaros, ya lleva un cuarto de hora y fijaros ahí cómo va reduciendo. Pues venga, continuamos. Ya tengo el magro de cerdo bien cocido. Ahora lo que vamos a hacer es quitar la tapa e incorporárselo a nuestra salsa de tomate. Lo vamos a remover bien, que se integre bien y lo vamos a dejar cocinando otros 10 o 15 minutos más. Eso sí, le vamos a poner un poquito más de tomillo y le volvemos a colocar la tapa. Pues venga, que se cocine otros 10 o 15 minutos. Mirad, le quedan ya 5 minutitos y esto tiene una pinta maravillosa. El tomate está súper reducido y ¡oh! ¡Qué olorcito que sube! Lo que quiero es que lo probéis de sal. Probarlo es a la hora y si le hiciese falta, en estos últimos 5 minutos, se le añadís. Y si no, pues perfecto. Lo dejáis así, 5 minutos más, con la cazuela tapada y ya lo tendríamos listo. Pues con nuestro magro de ternera ya listo, apagamos la placa y lo vamos a servir. Lo vamos a echar en una cazuela de barro y ya lo podríamos disfrutar. La salsita os aseguro que es brutal. Esta salsita casera es una maravilla. Este trocito por todos vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!